Amores, este vlog es más que nada de todo lo que me pasó para llegar de Guadalajara a la Ciudad de México y lograr este look para ver a Patrick Star, así que si quieren ver este relajito, quédense a ver el video. ¡Bienvenidos! Nos vamos a remontar un poquito a hace dos años que nos conocimos personalmente en un viaje a Hawái. Yo ya lo seguía desde tiempo atrás en su Instagram y en su Snapchat. Y esa oportunidad que tuvimos de conocernos, me di cuenta que era una persona súper dulce con los pies en la tierra. Siempre lo ha sido y creo que siempre lo va a ser y por eso es una de las cosas que se ha ganado a pulso nuestra admiración. Regresando a nuestro viaje, pues bueno, cuando me dijeron a la gente de Mac, ¿va a venir Patrick? ¿Quieres ir? Dije, sí, 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 hice lo imposible, compré mi boleto un día antes, hice sacrificios económicos. Pero no importa, yo quería ir, me levanté, hice ya saben las obligaciones de mamá, hacer los desayunos, llevar a la niña, sacar a los perros, darles de comer a los gatos. Y me subí a un taxi y nos fuimos para el aeropuerto. Aquí ya íbamos en periférico de aquí de Guadalajara y nos fuimos. Ya saben que me da un poquito de pena grabar, pero bueno, hice mi esfuerzo en este video. Iba un poco desvelada porque me había hecho la maleta, ya he preparado todo, ya saben. Peñarse un día en la noche, que se te seque el cabello, hacerte las uñas, que se me estuvieron despegando en todo el camino. Por cierto, que me puse unos tratamientos faciales para que se me viera mejor la piel, etc. Ya llegamos al aeropuerto de Guadalajara. Ya nos vamos a hacer el check-in. Estamos buscando a Interjet y ahora que vamos a ver por dónde es, porque no me acuerdo. Este proceso no me llevó mucho porque llegué bastante temprano al aeropuerto y llevaba muy poquito equipaje, nada más para un día. Ya estamos aquí en el aeropuerto, necesito café y comida, así que vamos a ir a buscar algo de comer. Está bien cambiado el aeropuerto. Está bien cambiado, le cambiaron las alas, las ampliaron, las recorrieron, así que hay que buscar ahora en dónde. Vamos a comer. Me comí algo muy sencillo, me tomé un café, nada más que no quiero sacar la marca para no decirle, pero no siempre era lo único que estaba abierto. Así que nos dimos a la tera de esperar. Y aquí podemos ver que mi vuelo está atrasado. Este es el 2211. Está abierto. Estamos esperando que van a llegar a este avión de la... ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero vamos a bajarnos a los últimos pasajeros. Y ahorita le voy a ver que van a hacer una carga de combustible. Y después nos subimos, no sé cómo va a salir hasta las 12 del día. Esperando el vuelo, ya estamos bien desesperados. A mí me afecta porque me tenía que haber arreglado. Y no me arreglé porque fui al baño y saqué los cosméticos y me los empezaron a pedir las personas que estaban ahí. Entonces, pues ya no me arreglé. Y voy a esperar a llegar a México a arreglarme, a rentarme. La parte buena de todo esto es que me traje mi pequeño equipaje conmigo. O sea que no voy a esperar a la entrega de maletas. Pues ya vamos a esperar. Después de un buen rato tengo y les cuento. Esto va a salir. Les cuento, estaba yo en la fila esperando y una chica linda me reconoció. Nos tomamos una foto y ya que nos subimos al avión, ¿qué creen? Que nos va tocando sentarnos. ¡La punta! Así que eso es mucha, mucha suerte. Que te toque sentarte con alguien que sí quiere. Porque le va a tener acá cada caso. Pero bueno, les sigo bloqueando cuando lleguemos allá a México. Inmediatamente que nos bajamos del avión agarré un taxi. Saqué mis cosméticos y me puse a avanzarle lo que pude con los ojos. Estaba utilizando la paleta de Vivella. Detuve un poquito el celular para ver si me podía ver ahí tantito. Pero pues, oh desgracia que se me cayó varias veces. Pues mis amores, ahorita nos hizo favor Cristina Cuellar de recibirnos para que tengamos un espacio para que me arregle antes de irme. Así que, salud a Becky. Como pueden ver, recibí muchísima ayuda aquí de Jorjito. Hola. Les voy a dejar su y sus datos si es que están interesados. Porque de verdad, está el peinado súper, súper guau. ¿Es todo mío? Venían ahí, verdad. Cris, saluda. ¡Vamos, saluda! Muchas gracias, Cris, por darme el espacio para peinarme, vestirme, comer, tomar agua, hacer... Claro, estamos felices de recibirte siempre. Estamos como en familia, entre amigas, ayudándonos. Y ella se va a ir en avanzada y al rato ya nos vemos para el reventón con nuestro compa patista. Sí. ¡Patrick! Gracias, Cris. ¡Adiós! Mira, esto es un trabajo en equipo. Aquí estamos todos. Envejeciendo doña Aurora. Sí, ese es el mejor. ¡Wow! Sí, así. ¡Live! ¡Qué bonita es el otro! Pues ya vamos de camino para allá, para ver a Patrick Starr. Y pues a ver cómo nos va con este súper peinado, el atuendo. Pues ya llegamos al evento y está lleno de un montón de chicas guapísimas. Y pues aquí ya está el set donde va a estar Patrick. Aquí Patrick hizo una entrada triunfada, la gente se volvió loca, le gritó muchísimo. Este, todas las ocasiones que él salía está puesta la pista de Selena, la de bidi, bidi, bam, bam. Y me encantó que de verdad, este, toda una diva se daba a sus vueltas. A todo mundo le reconoció tanto el vestuario, el maquillaje. Hubo una chica que le maquilló las piernas. De hecho, les transmití en la página de Facebook, en las dos que tengo, Aurora Amor por el Maquillaje y en Aurora Makeup. Un pedacito de la clase que dio del tutorial que hizo en esta chica tan bellísima, mexicana. Y nos hizo reír muchísimo, estuvo súper, súper padre. Ya terminó la clase de Patrick Starr, así que ya nos vamos. Aparecerá al rato va a haber un evento y nos vamos a ir para allá, nos vamos a tomar fotos. Ahí está toda la gente todavía. Está todos esperando para tomarse una foto con Patrick. Sí, claro. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Vas a salir en mi video, vilo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me encanta, Aurora. Me gustó mucho. Ella es tan hermosa. Creo que es tan hermosa. ¡Oh, no! Me gusta, me gusta. Me gusta. Con toda esta emoción a flor de piel, también aprovechamos para conocer en persona a varias celebridades. ¿A quién creen que me encontré? Aquí en la fiesta, a mi amor de amores, Víctor Guadamá. Un trago a su salud. Sí, sí, sí. Y compartir muchos tips. Le voy a pedir muchos tips de maquillaje porque es buenísimo. Así sí, claro. Hola, hola. ¿Tragos con puras de alegría? ¡Holi! Siempre pasa eso. Sí, sí. Sí, sí. Mi favorito. ¡Oh, gracias! ¡Adiós! 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 Aquí se me acabó la pila del celular, así que ya no pude grabarles más. Pero les doy muchas gracias a MAC por hacer posible este evento en México, en donde nos pudimos poner en contacto varios artistas y vienen algunas colaboraciones muy padres. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!